Los Benjamines del Club Deportivo Segorbe le marcan un gol al coronavirus. ¿Para qué sirven los rollos de papel higiénico? Pues para marcar goles. Y así lo demuestran los jugadores del equipo Benjamín del Club Deportivo Segorbe, junto a sus papás y sus mamás. Márcale un gol al coronavirus. Y ellos, como grandes deportistas que son, así lo hacen. Niños acostumbrados a estar en grandes campos de fútbol y que hoy, como toda España, conviven en unos metros cuadrados, porque saben que es la mejor forma de volver rápidamente a golpear un balón. No sabía ruido ni sonái, sin estilista, los que fly. La Rosalía me dice que es el kawai. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Soy tu espejo y tengo claro que es mi culpa. Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi base y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo cegos con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the rhythm, 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 rhythm. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm. Baby, the night's like fuego. Mi barra es plena de dinero. Mi palo es de extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, the night's like fuego. Mi barra es plena de dinero. Mi barra es plena de dinero. Mi barra es de extremo, 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 ritmo. Muy bien. The rhythm, the rebel. Styles upon styles upon styles. I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up. That's the scenario. Tupac. I get around like a merry-go. Rooftop. I am on top of the pedestal. Flu shot. I am so sick, I need medical. Rooftop. I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improve, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Fuel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop. I am addicted, I never quit. Won't stop. Don't need to speak to no therapist. Don't stop. Keeping it moving's the narrative. Not stop. Do it like whoop. There it is. This is the rhythm, 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 rhythm. Out the...